Buenas amigos del canal, soy yo, Animaque, para gente de MacaDoskey, bueno, estamos en otra preparación para el evento, bueno, ya de esta semana que viene, ¿no? Del día viernes 21 y sábado 22. Bien, quiero dejar un poquito las cosas claras, ¿de acuerdo? El viernes 21 a las 8 de la noche en España y el sábado 22 a las 11 de la noche en España. Para la diferencia de zonas horarias, la tenéis debajo en la descripción y quiero que tengáis en cuenta también el hecho de, bueno, de cómo participar. Para participar, tienes que estar suscrito en el canal y también tienes que dar tu idea, si quieres, abajo en los comentarios y la más votada, pues, elige para jugar. La idea, todos los eventos de día a día son vuestras, ¿de acuerdo? Pues, bueno amigos del canal, espero que deis muchas ideas, estoy paciente para ver qué evento se va a hacer esta semana que viene, porque estos dos eventos del día 14 y 15 han sido muy buenos. Pues, como siempre, muchísimas gracias por verme y un saludo.